El legendario Buffalo Bill. Conocido por sus habilidades como cazador, explorador y showman, Buffalo Bill Cody se convirtió en una figura icónica del salvaje oeste. Nacido en el lejano oeste en 1846, Buffalo Bill adquirió su nombre tras matar miles de búfalos para abastecer de carne a los trabajadores del ferrocarril. Sin embargo, su vida da un giro cuando se une al Pony Express y más tarde sirve como explorador y cazador para el ejército de los Estados Unidos. Su fama crece con la creación de su espectáculo Buffalo Bill Wild West, un espectáculo ambulante que llevó la vida en la frontera al público mundial, presentando recreaciones de batallas, rodeos y la participación de figuras como Annie Oakley y Sitting Bull. Aunque enfrentó altibajos financieros, Buffalo Bill dejó un legado duradero como uno de los personajes más coloridos del salvaje oeste, influyendo en la percepción global de la frontera americana y forjando un puente entre la realidad y la mitología del oeste.